¡A encima! ¡A bravo yo! Lo que es algo que está tumbando es en ser un hielo ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! ¡Yo te lo vi! ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! ¡Yo te levanto a cualquiera! ¡Conmigo no hay distinción! ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! Lo que me corre por la vena es salsa ¡Oiga y la llevo en el corazón! ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! ¡Por eso con quebradillas voy a estar mis socios! ¡Te traigo y te canto este son! ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! ¡A bravo yo! ¡No, no, no! ¡Que te amo! ¡A bravo yo! 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 ¡A bravo yo!